Lo que en un primer momento se pensó que era un incidente de agresión en la carretera en la Interestatal 85 en el que murió un adolescente de 16 años de origen hispano y otro hispano de 20 se debate entre la vida y la muerte se convirtió en una investigación de robo, dijo la policía del condado de Winnett. Otros tres jóvenes resultaron arrestados y ahora están en la cárcel del condado de Winnett. Uno de los implicados en el supuesto robo, un adolescente hispano de 16 años está muerto, identificado como Junior Lanusa Gutiérrez. Otro de 20, Eric Vargas, permanece en condición crítica después de recibir impacto de bala. Otros tres que llevan en el vehículo fueron arrestados. Lo que en un primer momento ellos les dijeron a las autoridades es que se trató de un incidente de agresión en la carretera y después resultó ser un robo en el que la víctima supuestamente le disparó a los cinco implicados, dijo la policía. Los detectives pudieron poner las piezas juntas y pudimos determinar que solo a unas cuadras ellos habían tratado de cometer un crimen. La policía dijo que alguien le disparó a ellos en el estacionamiento de un club nocturno sobre Indian Trail, en lo que se presume fue en defensa ante un robo. La policía encontró el vehículo de los jóvenes un Nissan Altima sobre Indian Trail Limbo Road poco antes de las 12 a.m. Las autoridades dijeron más temprano esta madrugada que una persona había muerto y otro resultó herido de bala porque alguien supuestamente les habría disparado en la Interestatal 85 y les habría perseguido por varias millas. Pero las autoridades encontraron los casquillos de balas en el estacionamiento del club nocturno. Lo que pensamos que eran las víctimas en un primer momento terminaron siendo los sospechosos. Poco después, la policía anunció el arresto de tres adolescentes. Estos fueron fichados en la cárcel del condado de Winnett. Estamos tratando de localizar a la víctima del robo, quien fue quien les disparó a los denunciantes en el vehículo. Estas son imágenes de los tres detenidos. Se ve primero entrando a Kevin Gallerno, de 17 años, quien fue llevado a la cárcel del condado de Winnett. Posteriormente, Anthony Esquero, de 18, y Harry Richardson, de 20, todos residentes de Doorville. Estos tres se enfrentan cargos de homicidio y de intentar cometer un crimen. Estos tres sospechosos se enfrentan cargos criminales de homicidio debido a que, por el motivo de cometer el robo, resultó en la muerte de otra persona con ellos en el carro. El adolescente que falleció es identificado como junior y quien fue estudiante de un sábado grado de Dunwoody High School. Este estudiante lo recuerda como una persona que siempre le ayudó desde que lo conoció en la secundaria. Lo recuerdo que cuando yo quería jugar fútbol, otros niños decían que yo no podía jugar y se burlaban, pero Junior siempre me decía que podía jugar. Mientras, la policía está buscando ahora a la persona que le disparó a los jóvenes. Queremos saber de esta persona, queremos saber su lado de la historia, queremos saber si esos disparos fueron hechos en defensa personal o en represalia por algo. Dependiendo de las investigaciones que realiza la policía, la persona que disparó y mató al adolescente de 16 años también podría enfrentar cargos de homicidio. Si usted tiene información que ayuda a las autoridades de policía del condado de Winnet, llámeles a través del 911 o a través de la línea directa de la policía. Soy Luis Estrada, reportando con Noticiero Telemundo Atlanta, un equipo con el que usted puede confiar.